Las familias microempresarias de Medellín tendrán un nuevo apoyo, Bancoldex les dará la mano. 34 empresas familiares de Medellín iniciaron hoy un ciclo de formación para aplicar a mejores oportunidades empresariales y de negocios con Bancoldex en asocio con la Corporación Interamericana de Inversiones, miembro del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Es fundamental para Bancoldex apoyarlas más allá del simple crédito con elementos de formación empresarial que les invita a tomar decisiones estratégicas de negocios al futuro, que les invita a perdurar, consolidarse, crecer y desarrollarse cada vez más. Para las pequeñas, medianas y grandes empresas uno de los obstáculos más frecuentes que enfrentan es la permanencia en el tiempo, por lo que se hace necesario implementar prácticas de buen gobierno para mejorar las relaciones empresariales. La parte más importante es cómo manejar las dificultades, los problemas que se presentan en las familias y en las empresas. Ahí es donde creo que podemos llegar a tener un muy buen beneficio. La capacitación apunta a incrementar planes de continuidad y supervivencia para luego hacerse acreedores a los beneficios que tanto Bancoldex como la Corporación Interamericana de Inversiones les pueden brindar. La educación universal.